¿Qué es la industria cubana del mueble? Para responder a estas interrogantes, quédate con nosotros en la primera emisión del 2021. Estamos en la industria cubana del mueble, empresa estatal socialista con más de 50 años de fundada, con 11 unidades empresariales de base subordinadas a lo largo de todo el territorio nacional, que factura hasta el año pasado, antes del ordenamiento monetario, por encima de los 100 millones. Este año estamos previendo un plan inicial de más de 472 millones de pesos. Esta es una empresa que ha trabajado en los últimos 7 años, muy ligado al sector del turismo, donde hemos identificado e intervenido más de 14.000 habitaciones, más de 490.000 muebles, es decir, un número redondo, y nosotros tenemos dentro de nuestros trabajadores más de 2.400 trabajadores. La empresa tiene varias líneas de producción de muebles, o sea, los muebles que son tapizados, los muebles y muebles de madera, los muebles de tableros y los muebles metálicos. O sea, hay todas las líneas de producción de muebles que puedan existir, nosotros las tenemos dentro de nuestra fábrica. El año pasado se dictaron un grupo de medidas que favorecen a la industria para este momento donde vamos a trabajar en el 2021, y ya cerrando el propio año 2020, se decidió poner en marcha la tarea de ordenamiento. Ambas cosas juntas van a favorecer a la industria. Nosotros consideramos que tenemos, con las 43 medidas que se han dictado, tenemos un grupo de herramientas importantes para fortalecer financieramente a la empresa, lograr la estabilidad laboral, lograr adquirir materias primas, insumos que nos permitan el desarrollo de la empresa estatal socialista, que es lo que se quiere en definitiva con estas 43 medidas. Nosotros encadenamos y logramos trabajar directamente con el turismo, la locomotora indudable del desarrollo en Cuba, y en ese mercado nos hemos ido posicionando poco a poco, nos ha facilitado la realización de inversiones y desarrollo como la que acabamos de ver en nuestra fábrica. Y este año es un año en que tenemos todas las herramientas, y nosotros las vamos a utilizar todas para dirigir las producciones nuestras hacia los mercados, donde podamos cartar divisas para el desarrollo propio de la empresa, y con esa propia divisa vamos a introducir producciones en los otros mercados que de la población como tal. Anita, como vimos en Dubbo, hay mucha expectativa en el sector empresarial tras el ordenamiento monetario. Ahora se cumple el viejo anhelo de tener una autonomía real para gestionar divisas y así asumir con responsabilidad por sus resultados económicos y productivos. También tendrán el poder de decisión para distribuir sus utilidades, pero obtener ganancias así como para repartir no ocurre de la noche a la mañana, y mucho menos es sencillo como pudiera parecer. Y es que para empezar requiere de los directivos de las empresas, quienes deben asumir con responsabilidad y demostrar su capacidad de gestión, su eficiencia y su rentabilidad económica. Conceptos que parecen muy complejos, pero básicamente se traducen en un mejor producto, un mejor servicio y una mejor economía. Pero vamos por partes, estos directivos, ¿pudieramos decir que son empresarios? ¿Cómo es la formación de los empresarios en Cuba? Claro que hay empresarios en Cuba, porque además parte de qué concepto tenemos de empresarios. Se dice en el extranjero, en muchos lugares, que el empresario es quien pone el dinero para hacer un negocio. Pero nosotros sabemos que eso está dividido en el mundo entre propiedad y gestión. Aquí lo entendimos mal, pero ya lo estamos entendiendo, que propiedad y gestión no es lo mismo. Y ellos lo que hacen es contratar a personas, a profesionales, para que sean los que administren el negocio. Y a estos también se les llama empresarios, porque son los que están administrando los negocios. En el caso de la CUJAE, nosotros tenemos la responsabilidad de impartir el diplomado de dirección y gestión empresarial a los cuadros empresariales subordinados al gobierno de La Habana, o sea, a las empresas territoriales de aquí de La Habana. Y ahí se le imparten diferentes materias relacionadas con la dirección empresarial, la gestión económica financiera, la gestión de la innovación, la gestión del capital humano, la gestión logística, aspectos relacionados también con la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente. Son elementos importantes en gestión del mantenimiento para poder transitar a una mejor gestión empresarial. La carrera de economía tuvo diferentes derroteros, tuvo un impulso muy grande en los años 90, donde se formaron los perfiles de global y empresarial. Es la primera vez que se reconocía que hacía falta un empresario, pero no se llegó a tener una carrera. Luego nos cerraron la carrera por el concepto de que si Cuba era una economía que se dirigía desde los ministerios, no hacían falta empresarios. Tenemos programas de maestría que tributan y contribuyen también a la formación empresarial. Por ejemplo, le podemos hablar de la maestría en dirección, que tiene 18 ediciones casi concluidas, con más de 500 graduados. Se dice que es la maestría más vieja que existe en Cuba desde el año 1994, estamos formando directivos, y que en el año 2016 alcanzó la categoría de excelencia. Ahora en estos momentos ya existe de nuevo un perfil de economía y un perfil empresarial. Con esto te digo que ha tenido un derrotero de prueba-error, de cambio, que no han posibilitado que nosotros podamos decir que tenemos una fortaleza desde el punto de vista de la formación en administración en el país, a pesar incluso de todas las escuelas ramales que hay que han hecho tremendo esfuerzo. Pues bien, Anita, sí se forman empresarios en Cuba, lo podemos decir, al menos en teoría, aunque en la práctica los resultados no han sido los mejores. Ahora será mucho más fácil tener claras las cuentas de su contabilidad. Con el cambio de un dólar por 24 pesos y sin el CUC, las empresas se verán más motivadas a exportar y, por supuesto, van a sustituir importaciones y potenciar los productos nacionales. Es lo que han llamado la reactivación de la economía. Cuando se genera una dinámica donde confluyan tanto el sector estatal como el no estatal bajo las mismas condiciones, esta flexibilización trae varios retos a las empresas y, por supuesto, también a los empresarios. Hay una falta de cultura en nuestro país gerencial. Por muchos cursos que tú le has dado a los empresarios cubanos, si tú estabas inmerso en un sistema centralizado, y esa es una debilidad, tenemos una mentalidad descentralizada. Y hay personas que ven con agujeriza hasta la descentralización que se quiere que tengan las empresas estatales. Si tú no efectúas eso correctamente, de que de verdad ellos tengan un poder y un mando, pues mira, no estás haciendo nada. Hoy podríamos decir que una empresa va adelante si el director y su colectivo de dirección están bien preparados y están motivados en la tarea de transformar la empresa. Sentirse que han logrado cosas, pero que el vaso está medio lleno, medio vacío. Porque todavía hay muchas más cosas que se pueden hacer que hoy la empresa no está logrando. Hay una asignatura pendiente, muy seria en nuestro país, que es justamente la eficiencia y la eficacia del sector empresarial estatal. Eso es lo primero, 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 que hay que dinamizar muchísimo más para que entonces nosotros podamos colgar de esa locomotora a la pequeña y mediana empresa. Y que todos sean considerados empresarios. Cuando hables del sistema empresarial cubano, tú hables de la empresa estatal, de la empresa, de la cooperativa, hables de los pequeños y medianos empresarios, hables de todo y veas y se trazan estrategias donde se vea el papel que juegan cada uno de ellos en el entramado empresarial del país. No solamente ser eficaz y eficiente, sino tiene que llegar a un elemento superior, la competitividad empresarial. En Cuba, como no hay una clasificación a veces para poder decir este es el director, el director de la empresa, para este tipo de empresa que necesitamos es este, a veces terminan ejerciendo como directores personas que no han tenido una preparación inicial relacionada con el tipo de proceso o el tipo de actividad que se lleva en la empresa. Ante el presupuesto del Estado apoyaba a las empresas con subsidio y financiamiento, aquellas empresas exportadoras que no lograban cumplir con la totalidad de sus costos, pues el Estado la ayudaba para generar divisas al país y para insertarse en el mercado con precios más competitivos. Ahora cada cual tiene que asumir lo que le toca. Ya se sabe que un número importante de empresas va a tener que hacer un esfuerzo considerable para poder sobrevivir. Si produces más pérdidas que resultados, pues no eres rentable y se cierra. No obstante, para evitar despidos masivos y desempleo, el gobierno está diseñando una serie de recursos financieros por tal de calzarlas monetariamente, al menos durante el primer año del ordenamiento. ¡Gracias! El 2021 será una prueba dura para todas las empresas cubanas y por tanto para los empresarios y todos sus trabajadores, los cuales deberán adaptarse a las nuevas dinámicas que promueve la tarea de ordenamiento y a esto se le suma toda la situación provocada por la COVID-19 y por supuesto el bloqueo de impuestos de los Estados Unidos hacia Cuba. Habrá que esperar. Por lo pronto nosotros seguiremos haciéndonos seguimiento al tema. Déjenos saber en los comentarios sus opiniones. Recuerden mantenerse informados con Cuba Debate y seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales. Los estaremos esperando aquí desde Cuba. Gracias por ver el video.